¿Qué es la anécdota de la aventura? De aquel muchacho que trabajaba con usted y con los hermanitos de los hermanitos Gómez Yo soy Laura Denise y canto y yo quiero ver si me dan la oportunidad de trabajar con usted señora Salinas Le dije ¿Qué haces? ¿Cantas? A ver cántame tantito La puse a cantar, estábamos en un restaurante La puse a cantar, le dije ¿Debutas ahora? ¿Qué? ¿Debutas ahora en la aventurera? ¿Cómo? Vas a debutar, vas a cantar una canción Ahí te vas a quedar cerca de mi nuera de Alicia Que hace una de las igualitas, ahí te vas a quedar Órale, vámonos para que ensayes con Chuy Millán, con la orquesta que dirige el señor Chuy Millán Que en paz descanse, allá en la aventurera Y la llevé, la puse a ensayar, la puse a que ensayara ¿Qué canción quieres cantar? Pues tal canción, ándale, ensayala, dale el tono al señor Y no traía ni arreglos ni nada Pero traía su vestuario Porque acababa de trabajar Creo que venía de un trabajo Y que la hago debutar en la aventurera Yo solo sé Que sin ti yo no puedo vivir Si faltas tú Yo tendría que sufrir Ven, ven a mí Que me siento Muy sola sin ti Que mi alma Es pena O que es Yo no puedo vivir Más sin ti Y duró ahí varios años Y también vivió en esta casa Y no saben cómo la quiero Porque Canta Aparte de ser una mujer Muy bonita Muy linda Es muy sencilla Tiene un angelote Para estar en este medio Ey Hay que sonreír Hay que sonreír No hay que estar con Con la cara de Ay ¿Qué me pasó? ¿Dónde está? No, no, no Ni hay que mirar a la gente así Con cara de De matas en pieces No, 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 no No hay como Proyectar Ternura Amor Cariño Sonreírle a la vida No hay gente fea Cuando se sabe reír Pero si aparte de feo No te ríes Pues qué onda Carnal No, no, no Hay que sonreír Hay, hay, hay De veras Hay que De veras Mostrar el talento Que tienes Pero sin Esa cara de angustia Y cantar canciones Que duran como una hora No, 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 no Cantar tus cancioncitas Tranquilito Y todo Bueno, pues Laura Denise Ahora es Una de las mejores La metí Como a tres telenovelas La metí Y a cantar La metí con Salvador Mejía La metí con Juan Osorio Bueno La metí en Aventurera No saben De veras Y cómo le aplauden Y cómo la quiere el público Cómo la adora Y ahorita Se ha consolidado Como una de las mejores De las mejores cantantes Que tiene Monterrey Mi Monterrey adorado Que tiene Monterrey Y ella tiene un gran éxito Un gran éxito Aparte de que acaba de ser mamá Que tiene un bebito Hermosísimo Y su pareja Creo que es un gran músico Creo que toca la batería Muchacho precioso Y les mando saludos Muy cariñosos Esa es otra niña Que también vivió En esta casa Y que con todo El amor de mi vida La apoyé Para que ahorita Tenga un gran éxito Un gran éxito Donde ella se presenta Que Dios te bendiga Un gran éxito